Y una hija tiene el rey, y una hija regalada, su padre por más valor, y un castillo la fraguara. Con ventanas al amor, por donde el aire la entrara, por una la entraba el sol y el aire de la mañana. ¿Por qué no cantas mi bien? ¿Por qué no cantas la bella? No canto ni cantaré que mi amor está en la rey, y una carta escribiré de mi puño y de mi letra, que me traigan a mi amor, sano, vivo y sin cadenas. Y si no me le trasheré, ni armaré una grande guerra, de navios por la mar, de gente armada por tierra. Si no hubieran velas pronto, mis ricas trenzas pusiera. Si no hubieran remos pronto, mis lindas brazos pusiera. Si no hubiera capitán, yo me pondré a la bandera, para que diga a la gente, viva, viva esa doncella, que por salvar su amor, se cholla la tormenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!